En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo invertir en ETFs o fondos cotizados desde el Home Banking del Banco Galicia, así que quédate hasta el final para entenderlo todo. Antes de arrancar me parece muy importante avisar que este es un vídeo informativo y no es ningún tipo de recomendación de inversión. Lo primero que vamos a necesitar es ingresar al Home Banking de nuestro Banco Galicia, ahí en la sección de inicio vamos a tener que chequear que tenemos saldo para poder invertir en los ETFs, obviamente, yo en este caso lo hice con un monto muy pequeño y para eso tenía 6.600 pesos en la cuenta y vamos a tener que tocar ahí al costado en el botón que dice inversiones, así ya después nos va a estar llevando a la sección de inversiones del Home Banking del Banco Galicia, donde en vídeos anteriores ya hemos visto cómo invertir en acciones, en CDRs, en bonos y en otras cosas más. Pero en este caso lo que vamos a necesitar hacer es ir a donde dice nueva inversión y en ese momento vamos a tener que seleccionar en ETF o fondos cotizados. Vamos a cliquear ahí y nos va a mandar a un menú o a una sección especializada en ETFs donde nos va a estar mostrando cada uno de los ETFs en los que podemos invertir con una breve descripción de cada uno de ellos. Primero tenemos al SPI, que es un índice compuesto por las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos y que está siguiendo este ETF, mejor dicho, al índice S&P 500. Uno de los índices más importantes de la bolsa estadounidense y obviamente de la bolsa mundial también y podemos ver que está compuesto por las acciones de Apple en gran parte. Después tenemos una gran composición de acciones de Microsoft, de Amazon, de Google y de Tesla. Esas son las 5 acciones que más participación tiene en este índice, pero después hay 500 empresas más que forman parte de ello. Invirtiendo en el ETF o en el fondo cotizado de SPI, vas a estar invirtiendo en una fracción de un montón de estas empresas. Después tenemos el ETF del Nasdaq, que lo podemos ver como 3Q, o sea, sí, una triple Q y que representa las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo. Es uno de los ETFs más conocidos también y podemos ver que está compuesto en gran parte por acciones de Apple, un 12%, después de Microsoft, de Amazon, de Tesla y de NVIDIA. Pero estas 100, a diferencia de las 500 del SPI que vimos anteriormente, van a ser empresas tecnológicas. Después pasamos al XLF, que representa las empresas o las acciones más importantes del sector financiero, más que nada de Estados Unidos y es un ETF bastante conservador y de los más importantes porque, como podemos ver, tiene empresas como Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, J.P. Morgan, realmente los bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Y también, en primer lugar, se puede ver que está compuesto por las acciones de Berkshire Hathaway, cuyo dueño es, ni más ni menos, que Warren Buffett, uno de los inversores más famosos y millonarios del mundo. Después tenemos al ETF XLE, que es un ETF que representa a las acciones más importantes del sector energético, principalmente las acciones de ExxonMobil y de Chevron, que representan casi un 45% de este ETF, por lo que van a estar siendo lo que más guíe a la cotización de este ETF, ya que podemos ver que depende mucho de esas dos acciones. Después tenemos al ETF que replica al Dow Jones, el ETF DIA, que podemos ver que este índice se compone de 30 empresas estadounidenses definidas por quienes editan el Wall Street Journal y, básicamente, estas son 30 de las empresas más importantes del mundo, como UnitedHealth, The Home Depot, podemos ver a Microsoft otra vez, McDonald's. Realmente son de las empresas que más representan a la economía estadounidense y replica a uno de los índices más importantes del mundo, que es el Dow Jones. Después tenemos otro ETF muy, pero muy interesante, que es el EWZ, que es un ETF que replica o que representa varias acciones brasileñas, principalmente acciones de Vale, Petrobras, Itaú y Banco Bradesco, que son de las empresas más importantes de Brasil, y realmente es una opción muy interesante para quienes quieran invertir en acciones brasileñas de forma muy sencilla. Después tenemos el ETF de ARK, que es un ETF que consiste en inversión o en invertir en acciones de empresas tecnológicas disruptivas, empresas, como dice ahí en la descripción, de alto y bajo impacto, que lanzan productos o servicios que cambian nuestro día a día. Podemos ver que está compuesto principalmente por acciones de Tesla, pero también podemos ver otras empresas que todos conocemos, como Zoom o como Coinbase, Roku. Está compuesto por todas estas empresas tecnológicas, como dijimos, que pueden tener un gran impacto en nuestras vidas de acá a los próximos años. Después tenemos al IWM, que es el Russell 2000, que está compuesto por varias empresas estadounidenses de baja capitalización bursátil, que al tener menor capitalización bursátil, también podrían tener un potencial más alto de crecimiento. Pero, por otro lado, al no ser empresas tan importantes, puede considerarse un poco más arriesgado que otros ETFs, como el día que replican al Dow Jones, que son de empresas ya mucho más establecidas. Y por último, y antes de mostrar cómo invertir en estos ETFs, podemos ver el ETF de mercados emergentes, EEM, que son acciones de economías de países que están en proceso de apertura al exterior, están en crecimiento. Podemos ver como las acciones de Alibaba, por ejemplo, y algunos de estos países son Chile, Colombia, Polonia, India, China, Egipto y Filipinas. Y ahora sí, vamos a estar viendo cómo comprar, invertir y vender estos ETFs, pero antes les recuerdo que si les está gustando este video, me pueden ayudar con un cafecito, dando like o comentando. Acá podemos ver, como habíamos visto antes, que nos ofrece todas estas opciones de ETF. Vamos a investigar acerca de cada uno y cuando nos decidamos por invertir en alguno de ellos, lo que vamos a tener que hacer es seleccionarlo. En este caso yo seleccioné para esta prueba los ETFs de ARK y nos va a mostrar el menú, ese pequeño resumen de este ETF y abajo un botón donde dice Continuar. Lo vamos a tocar, vamos a tener que esperar un ratito y nos va a mandar a esta sección que es muy similar a la que vimos cuando invertimos en ETFs o en acciones. Solo que acá ya va a aparecer seleccionado el ETF o mejor dicho el CDR del ETF en el que vamos a estar invirtiendo y nos va a estar mostrando ahí a un costado, arriba, al costado a la derecha nos muestra la cotización de ese ETF. Por ejemplo, en el caso de los ETFs de ARK para el momento en el que yo grabé ese video estaban casi a 3.000 pesos cada ETF. Y después abajo a la izquierda vamos a poder ver que abajo de donde dice Monto Invertir nos da dos opciones, Nominales o Dinero. En Nominales básicamente te pregunta cuántos ETFs vas a querer comprar y es la forma más sencilla. Obviamente si seleccionas un nominal vas a estar invirtiendo alrededor de 3.000 pesos. Si seleccionas dos nominales alrededor de 6.000 y dependiendo de cuántos nominales básicamente vas a tener que multiplicar la cotización por la cantidad de nominales o de ETFs que vas a estar invirtiendo. También te da la opción de dinero que en ese caso uno ingresa el dinero que está dispuesto a invertir y automáticamente le hace la división de ese dinero por la cotización del ETF y te selecciona cuántos nominales vas a comprar. Para mí la forma más clara es directamente poner en Nominales y seleccionar los ETFs que vas a estar dispuesto a comprar. Otra cosa que puede estar interesante para algunos es la opción de Plazo. Ahí podemos ver que nos ofrece en 48 horas hábiles o en Contodo Inmediato. Es básicamente lo mismo. A veces en Contodo Inmediato o en 48 horas hábiles tenés mayor o mejor cotización. Pero algo importante para aclarar es que si tienen pensado comprar y vender ese ETF de forma casi instantánea lo van a tener que hacer en Contodo Inmediato. Ya que eso te permite vender los ETFs prácticamente de forma inmediata una vez que los compraste. En cambio si vas a invertir a largo plazo, como yo recomiendo para este tipo de inversiones que los ETFs son para invertir a largo plazo, pueden invertir a 48 horas hábiles que básicamente lo compran y le van a estar depositando esos ETFs después de 48 horas. Para los inversores de largo plazo es básicamente lo mismo. Dicho eso, lo único que nos va a faltar es ingresar la cantidad de nominales o ETFs que vamos a querer comprar. Después nos va a mostrar un pequeño resumen, ahí al costado de lo estimado a debitar, que nos va a estar calculando el precio del ETF menos las comisiones y los derechos impuestos de comprar acciones y le vamos a dar a Continuar. Nos va a pasar un resumen nuevamente de lo que vamos a estar invirtiendo en estos ETFs. Vamos a aceptar los términos y condiciones si todo nos parece bien y le vamos a dar a Confirmar Orden. Y listo, de esa forma tan sencilla y rápida ya compramos los ETFs que elegimos y en cuestión de pocos minutos ya lo vamos a ver acreditado a nuestra cuenta. Mejor dicho, en la sección de inversiones, cuando bajemos, vamos a encontrar que ya tenemos nuestros ETFs, en este caso de ARK, donde nos va a estar mostrando un poco también la cantidad de ETFs que tenemos, la cotización y la variación del precio de este ETF. Obviamente si queremos comprar más, vamos a tocar ahí en la flechita del costado donde dice Comprar y vamos a poder comprar más ETFs a lo largo del tiempo si es que lo queremos. Obviamente en el inicio vamos a ver reflejado que nos figura un descuento que nos cobraron un poco más de 3.000 pesos en este caso por la compra bursátil y ya que ya no vamos a tener los 6.000 pesos que antes teníamos disponibles para usar en nuestra cuenta, sino que gastamos ese monto para invertir en ETFs que los vamos a poder mantener todo el tiempo que querramos. Lo recomendable para este tipo de inversiones es invertir a largo plazo y cuando querramos vender estos ETFs, lo que vamos a tener que hacer es desde el menú principal, volver a la opción de inversiones ahí nos va a estar mostrando nuestro portafolio que es un resumen de todas las inversiones que tenemos en este caso en el Home Banking de Banco Galicia vamos a bajar y ahí nos va a figurar nuestra tenencia en acciones y CDRs básicamente los ETFs son CDRs, así que lo vamos a encontrar ahí y nos va a estar mostrando el monto valorizado de nuestros ETFs que tenemos al momento yo estos ETFs de ARK los mantuve dos días para hacer esta prueba y tuve la mala suerte, pero obviamente cosas que puede pasar que bajaron de precio tanto como se puede ganar, se puede perder en este tipo de inversiones en este caso durante el tiempo que los mantuve bajaron de precio y para hacer este video también decidí mostrarles cómo vender por más de que me estén generando pérdidas obviamente si después de un rato estos ETFs subían de valor iba a estar teniendo una ganancia pero para mostrarles ahora lo que vamos a tener que hacer es tocar en la flechita de ahí abajo y poner en el botón de vender nos va a estar llevando un menú muy pero muy similar al de la compra de ETFs prácticamente igual, solo que acá nos va a estar preguntando los nominales que vamos a querer vender vamos a seleccionar cuántos ETFs vamos a querer estar vendiendo en este caso uno, vender todo porque solo había comprado uno para este video y podemos ver que en ese momento la información del mercado nos daba que la cotización del ETF de ARK era de aproximadamente 2.940 pesos o 2.950 pesos que después le di a preparar orden me mostró un poco lo que iban a hacer todas las comisiones así que teniendo en cuenta las comisiones me iban a estar pagando 2.900 pesos le di a continuar y listo se vendieron esos bonos y poco tiempo después ya lo vamos a estar viendo acreditado a nuestro menú o a nuestro inicio del home banking del Banco Galicia que como en ese periodo habían bajado mis ETFs de ARK la verdad que me generó una pérdida de 100 pesos para esta ocasión pero obviamente de haberlo mantenido más tiempo y de haber subido la cotización del ETF de ARK hubiera ganado dinero en vez que perder y al vender esos ETFs obtendría más dinero del que invertí obviamente es una inversión de riesgo en donde uno puede ganar o perder dinero si les gustó este video me pueden ayudar con un like comentando, suscribiéndose al canal nos vemos la próxima